Bien, me presento, si Jesús ya me conoce, si todos ustedes les sobra Decir que estamos jugando al ping pong, ping pong, con el equipo contrario, de acuerdo Es un jueguecito que se denomina ping pong Ellos publican, yo publico Ellos publican mi contra, yo publico De acuerdo, se denomina ping pong hasta el día 13 de abril que nos vamos y nos marchamos definitivamente Pero hasta el 13 de abril vamos a estar jugando al ping pong Ellos me ponen verde, ellos me critican Y yo simplemente he establecido el día para el 13 de abril, que nos va Bien, como bien les he expresado por escrito, un resumen de mi vida de hace más de 21 siglos Es un resumen que les he hecho Fuimos dos hermanos los que estuvimos de acuerdo Lo que pasa es que el que estaba para la misión era yo Y yo fui el crucificado, de acuerdo, acusado por el pueblo judío Y juzgado por los romanos Bien, tuve una mujer, muy guapa y todavía la tengo, de acuerdo, es muy guapa Y nosotros guardamos el secreto de la eternidad ¿Qué quiere decir eso? Que todas y todos ustedes que viajen el día 13 de abril van a mantener la eternidad Es decir, es muy bonito, sí lo es, es muy bonito He demostrado yo ya toda la conexión con la naturaleza Cuando lo he tenido que demostrar, lo he demostrado Mis entrenamientos a través de los caballos, a través de los patitos Mi familia me ha cascado a través de la naturaleza, a través de los patitos, a través de los caballos Me ha cascado duras hostias En cierta ocasión los ocho nudillos de la mano quemados, de acuerdo, como castigo que tuve He tenido castigos muy duros y muy severos Tengo una vida excelente, desde que dije que mi comportamiento era excelente Me llevo comportando excelentemente Publiquen lo que publiquen, me lo atrae al precio Bien, el día está marcado para el 13 de abril Y no va a haber ni adelantos ni aplazos Adelantarse sí se puede adelantar Pero aplazarse más tarde no El día es el 13 de abril Es el día que nos vamos Y sé que mucha gente está jodida por eso, eh Porque saben que es verdad Como el enemigo sabe que es verdad Por eso está jugando al ping pong Para ver si lo puede evitar Y no va a poder evitarlo De acuerdo, pero vamos a seguir jugando al ping pong, ping pong, ping pong Ellos publican, yo publico ping pong, ping pong 13 de abril, Apocalipsis, el 14 de abril De acuerdo, eso así de sencillo 13 de abril, Apocalipsis, el 14 de abril Que es mi cumpleaños El mejor festejo de toda mi vida La destrucción de la tierra Y tengo motivos más que suficientes Para estar cabreado con la tierra Exceptuando a las elegidas elegidos Tengo motivos más que suficientes Yo y la familia, María, José Mi hermano, mi mujer y mi hijo Tenemos motivos suficientes Para la destrucción masiva de la tierra De acuerdo Vuelvo a decir, tuve un hermano puro de sangre El cual todavía lo tengo Y después, hermanos, son todos los que han sido enviados A lo largo de la creación hasta la actualidad Lo he demostrado a través de la naturaleza Es decir, no es que no lo haya demostrado Lo he demostrado a través de caballos, águilas, patitos, holcas Etcétera, etcétera Y durante dos años seguidos Es decir, no, tres años seguidos Es decir, lo vengo demostrando muchísimo tiempo Que soy el verdadero Jesús No lo que cuentan librejos De acuerdo, soy el verdadero Jesús Y decir otra cosa más Que mi hermano se contaba que pertenecía a alguno de los doce No es ninguno de los doce Es un hermano puro a sangre mío Bien Y lo que voy a decir A mi mujer y a mi hijo Les quiero más que a mi vida entera Igual que a María y a Padre De acuerdo Les quiero muchísimo Y les he hecho sufrir Les he hecho rabiar a mi familia Sin querer yo Pero les he hecho sufrir Y son lo que más quiero en la vida entera Tanto María como José Como mi hermano Como mi mujer y como mi hijo Son lo que más quiero en la vida entera El viaje se va a hacer el día 13 de abril Quieran o no quieran Eso me la trae fresco El viaje se hace el 13 de abril Está marcado y bajo coordenadas militares partiremos Hay muchas Bueno, muchas Algunas y algunos incrédulos Pues van a ver para creer el 14 de abril Que será el apocalipsis Y también dijeron que el templo no iba a caer Se reían El templo ¿Cómo va a caer el templo? Pues el templo cayó Y la tierra va a ser destruida Continente a continente Y país a país Creo que me he expresado lo más claro Y lo más concretamente posible ¿Verdad? Bien Elegidas y elegidos Nos vamos el día 13 de abril De acuerdo En la plaza de todos los de Navas Acaba a las 11 Ya no queda tanto Estamos a enero Febrero, marzo y abril El día 13 de abril De acuerdo Queda muy poco tiempo Mientras tanto Seguiremos jugando al ping pong Con el equipo contrario Que esto es muy divertido Hasta que también va a ser divertido Por culpa del equipo contrario Millones y millones de muertos Que también va a ser muy divertido Bien Creo que me he expresado correctamente El día 13 de abril Y nos vamos Elegidas y elegidos Bajo coordenadas militares Bien También quiero Desarles un feliz año De acuerdo Hasta el 13 de abril Se lo desea Lúdame a todo el mundo Pero el 13 de abril Nos vamos Y se acabó el año Así es sinceros hoy Se acabó el año El 13 de abril Se acabó el año Para los que no vienen Y empieza el año Para los que vienen Y las que vienen Vuelvo a decir Mi familia guarda El secreto de la eternidad Por lo cual Las y los que vengan Mantendrán la eternidad Nada más que decir eso Que somos los mejores La familia La legión También son los mejores Porque yo soy legionario Y la legión También son los mejores Porque si he sido descubierto Como quien soy Como Jesús Ha sido gracias a la naturaleza Pero también gracias a la legión Así que les estoy Me agradecido A mis compañeros Y compañeros Legionarias y legionarios Y me he agradecido Por supuesto También a mi padre José A María A mi hermano A mi mujer Y a mi hijo Bien Quiero que sepan Que este juego Está llegando a su final Porque el 13 de abril No queda mucho Y mientras tanto Vamos a jugar Pim Pong Me ponen verde Pim Pong Pim Pong Pim Pong Pim Pong 13 de abril Apocalipsis El 14 de abril Creo que me he expresado correctamente Van a morir Millones y millones de personas Gracias Jesús